¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo y Edad Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Se sabe que el cerebro humano se compone por dos hemisferios. Esos nos ayudan a captar información. Pero, de acuerdo al hemisferio que se utilice más conscientemente, ¿Cómo saber qué lado estamos desarrollando y cuál predomina más? ¿Cómo influye esto en el esoterismo? ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual El cerebro humano, como lo mencioné en un principio, está conformado por el hemisferio tanto derecho como izquierdo, los cuales son muy importantes, ya que cada uno maneja diferentes funciones. El lado derecho maneja la conducta y la facultad para captar y expresar emociones, es decir, controla la intuición, reconocimiento, recuerdos, voces y melodías. Estas personas son muy creativas. El lado izquierdo es el que domina en la mayor parte de todos los individuos, ya que este tiene la capacidad de manejar la lingüística, capacidad de análisis, razonamientos lógicos, abstracciones, todo lo relacionado con números, deducciones, etc. De acuerdo a estudios elaborados científicamente por psicólogos, psiquiatras y expertos en esta área, para poder tener una idea de cuál hemisferio utilizamos más, se debe de identificar si la persona es zurda, diestra o amidiestra, ya que en función de cada hemisferio, si el individuo es diestro, utiliza más la parte izquierda, así como el zurdo la parte derecha, y en el caso de ambidiestro, los dos. Habiendo mencionado lo anterior, existen tres aprendizajes, los cuales son kinestésico, visual y auditivo. ¿Qué es kinestésico? Esto es cualquier tipo de movimiento humano, como por ejemplo, el baile, el rascarse, los ademanes, muecas, gestos, etc. ¿Qué es lo visual? La misma palabra lo dice, es todo aquello que el ser humano percibe por medio de la vista, es decir, el ojo. ¿Qué es lo auditivo? Es todo sonido que se percibe en nuestro entorno. Por el lado esotérico, la mayor función de uno, o ambos hemisferios del cerebro, puede determinar el o los dones con que puede contar la persona, o que puede llegar a desarrollar. Por ejemplo, si escribimos con la mano derecha, es más probable que esté más activo el hemisferio izquierdo, el cual, como les mencioné antes, maneja el habla, el razonamiento, la deducción, y los dones referentes a ellos, tales como, clarividencia, el espiritismo, hipnoquinesis, precognición, telequinesis, la cronoquinesis, entre muchos otros. Por ello, es muy probable que tiendan a ser susceptibles a bloqueos, trabajos de brujerías, o malignos, que ataquen estas virtudes, y más resistentes al resto de los posibles ataques. Si escribimos con la mano izquierda, usaremos más el hemisferio derecho, que controla la conducta, las emociones, los recuerdos, y los dones afines a estos, tales como la hipnoquinesis, la empatía, la psicometría, la telergia, la telepatía, etc. Y como consecuencia, tendrán cierta debilidad, o propensión, de ser atacados en estos sentidos, y mayor fortaleza para defenderse, de los controlados por el lado izquierdo. Si podemos escribir de manera clara y fluida, con ambas manos, demostrará que usamos ambos hemisferios del cerebro, y por lo tanto, nuestro cerebro, estará prácticamente abierto, en su totalidad, para poder desarrollar cualquier tipo de sentencia, de don. Claro, con dedicación, responsabilidad, y constancia. Aunque no debemos olvidar, que también seremos susceptibles, a todo ataque espiritual, o energético. Por lo que debemos de estar debidamente protegidos, tanto al estar desarrollando el don, como al no estarlo, al igual que en los casos anteriores. Cabe mencionar, que esto no es una regla inquebrantable. Es solo uno de los tantos ejemplos, de cómo saber, qué lado de nuestro cerebro tenemos más activo. Aunque a continuación, les mostraré un test o prueba, para estar plenamente seguros de ello, y así, tomar las debidas acciones y precauciones. ¡Acompáñenme a verlo! ¡Acompáñenme a verlo! ¡Acompáñenme a verlo! ¡Acompáñenme a verlo! el número que corresponda a tu respuesta de acuerdo con la siguiente escala. Responde sinceramente y recuerda que, como en todos los cuestionarios de este tipo, no hay respuestas correctas o incorrectas. Es preferible que respondas sin pensarlo demasiado y no dejes enunciado sin responder. Pausa el video para que lo anotes o en la descripción del video encontrarás todas las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! En el siguiente cuadro de evaluación, anota el número que señalaste en cada una de las preguntas y suma el total de puntos de cada columna. Pausa el video para que tomes nota. El área en donde obtuviste mayor puntuación representa tu estilo de aprendizaje natural. Es importante que recuerdes que cuando aprendes involucras los tres estilos, pero uno de ellos es el que utilizas de manera más evidente. Debes de estar consciente de que este cuestionario no es lo único que te ayudará a conocer tu estilo de aprendizaje. Puedes investigar en internet o en fuentes bibliográficas, impresas, otros ejercicios que te permitan integrar el conocimiento sobre tu manera de aprender. Bien amigos, esto sería todo. Este es el test para saber qué hemisferio de nuestro cerebro manejamos más o tenemos más desarrollado. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal accionando la campanita que se encuentra a un lado para que en cuanto yo sea un video nuevo se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. De igual forma los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias! Gracias.